Todas las niñas buenas tienen que formar parte de este movimiento de Limpiamos Nuestro México, ¿no? Ah, bueno, pues para chicas buenas, Cindy, aquí está. ¡Vámonos, niñas buenas! ¡Ánimo! ¡Eso! Me voy a morir de amor Por todo lo vivido Y ahora tengo el temor De seguir en el error ¡Ánimo! Me voy a morir de amor Por todo lo vivido Y ahora tengo el temor De seguir en el error Todo lo que pasó Nunca me puse a pensar Que lo nuestro alguna vez Se podría terminar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame Seré una niña buena Castígame Seré una niña buena ¡Ánimo! Todo fue culpa mía Son los senos Son los senos que me ap Ramadan Son los senos que me llegan Me di cuenta que sin ti Son los senos que me pierden Tengo miedo de decirte Yo te quería tener Tengo miedo de perder Es la hora de volver Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame Seré una niña buena Venga Vámonos Castígame Seré una niña buena Felicidades a TV Azteca Por este movimiento tan importante Y vámonos todos a bailar Empezamos con Vuelta Y sigamos limpiando nuestro México Vuelta todos, venga Vuelta, vuelta Vuela última, vuela última, vuela última Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué Muchas gracias Muchas gracias Señor Esteban, por favor ¿Tienes algunas palabras que decirnos a nosotros y a todos los mexicanos que se están viendo? Hemos llegado al final de este programa, pero no de la jornada de limpieza, el compromiso es de 9 a 1 El año pasado, 1.055.000 personas se unieron a limpiemos nuestro México Y ahorita tenemos cifras de que han salido a la calle, al camellón, a la playa, al bosque, a los manglares Por todo el país, casi el doble del año pasado ¡Oh, qué padre! Las cifras exactas las tendremos con el señor Ricardo Salinas hoy en la noche Queremos agradecerle a la Semarnat, a la Secretaría de Educación Pública y a esa gran empresa mexicana que es Bimbo Haber ayudado patrocinando este Limpiemos Nuestro México A todas las empresas de Grupo Salinas, a Electra y Usacel Y sobre todo a TV Azteca, esta gran televisora con su talento, con sus conductores Que ha hecho posible este programa el día de hoy Y sobre todo, muchas gracias a todos los mexicanos que en este momento se encuentran Haciendo algo que vamos a repetir constantemente hasta que México limpie su cara Un México limpio lo que queremos Claro que sí, muchísimas gracias Gracias a todos Limpiemos Nuestro México, hoy y siempre Felicidades a Rodrigo Burre, que es aniversario de la Azteca ¡Póntala en el bote!